Comente un poco de los preparativos que tienen hasta los momentos y lo que será el día de mañana. Sí, bueno, buenas tardes al pueblo de Venezuela y especialmente al pueblo del Táchira. He querido pues hoy salir de mi puesto general de comando situado en Fuerte Tiuna, allá en Caracas, a darle una visita pues a todas las unidades, en este caso las unidades que están ubicadas en toda la frontera occidental. Hemos empezado por aquí, por Táchira. Mi próximo destino será el Zulia. Y con la intención de ir puntualizando todos nuestros planes, la integración y articulación de todos los entes que están interviniendo para que este proceso electoral, comicial, democrático que se va a dar en el día de mañana tenga un feliz término. De hecho aquí pues me acompañan las autoridades militares, el jefe de la región estratégica de defensa integral, el comandante de la zona operativa de defensa integral, el juez rector, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. O sea, todas las instituciones intervinientes en este proceso electoral y que garantizan el buen deseo.